Oye mi Ali hermosa, mi Ali, te amo con pasión y locura, o tú lo sabes, ¿verdad? Eres una mujer resiliente, fuerte, siempre mirando adelante y eso es algo que yo admiro en ti. Estuvo en En Boca de Todos, evidentemente, virtualmente, ¿no? Y le hicieron un lindo homenaje, un lindo homenaje, vamos a verlo juntos. Recibió un merecido homenaje a su trayectoria en Nubeluz. Almendra, Gomelsky, junto a sus queridas y recordadas dalinas, agradecieron al equipo de En Boca de Todos por la buena onda. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Esto de verdad que no ha sido una broma, es una cuestión de presupuesto. Ricardo es un hombre sexagenario. Discúlpenos. Almendra, Lili, Sionich. ¿No se ha roto nada? No, ya lo están viendo, ojalá que no. Pero esa salida es hermoso, pero hermoso. Ordinaditos, a excepción del final, que bueno, a cualquiera le puede pasar. Bueno, hay que volver a hacerlo entonces. Pero muy lindo, les ha quedado, oigan, le han hecho un mix. Pero no tenía idea que la sorprenderían con un cuadro donde ella aparece vestida de Dalina, sobre una moto al lado de su padre en la nube mágica, lo que la emocionó hasta las lágrimas. Eres una gran artista, igual que tus compañeros, por esto, este regalo hermoso, con mucho cariño, para ti, mi almendra, con mucho cariño. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! La mejor imagen de tu vida con tu papito, don Luis Ignacio, con mucho cariño para ti. Gracias, chico. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Fue una sorpresota, no lo pensaba, ni siquiera lo tenía en la mente, o que pudieron hacer algo así. Sí, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, por el esfuerzo que han hecho, el ensayo que han hecho. Se nota que hay trabajo ahí, en hacer lo que han montado. Muchísimas gracias, Pulita, Vivi, son lo máximo, las quiero mucho. Es que este regalo, que sé que es tan especial para ti, y espero que lo sea, cuídalo mucho. Y que te dé toda la fuerza para que sigas brillando, almendra. Como siempre, y de verdad, te respeto, te admiro, y te queremos aquí todos. Muchísimo, Almendra Gomelsky. No, mi reina, te queremos, te admiramos, y no vemos la hora de, bueno, yo no veo la hora de abrazarte, de besuquearte, de manosearte.